Indثر Este es el blanco Ese es el blanco ¿Y ese es el blanco? Ya, güey No, güey Era el azul Ya, güey, no te chingas Ya Es el azul Es el azul A nadie le importa Es gosito Es gosito Ya, güey Es gosito Si se puede desde la tele ¿Deja el pelo? No Eso no me corrió Ya encontré ¿Dónde es? Mira Vamos allá afuera ¿No? Ah, ah Ya, güey Por favor Ya, güey Por favor Es que se siente como Le agarra un cachote No Ay, p***a Yo me callé con el amor ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Humar? Sí Y si ya sueltas tu celular Tenemos que grabar Potasio ¿Con arroz blanco? Muy bueno Con arroz blanco Potasio ¿Cómo surge el color del aguacate por dentro? ¿Cómo? ¿Cómo surge el aguacate y el color por dentro? ¡Máturo! ¿Cómo surge el color del aguacate? Oye, ya fue el gusto ¿Cómo surge el color del aguacate por dentro? No, tendría que ser Pues es que el color verde de las plantas Es producto de la fotosíntesis No, sí tiene nombre No sé, sí, hay allá por ahí otro No, no, espérate El día que le di mi celular Porque me tocó impostor Ah, pero era tu perfil Ay, no sé Omar Ya, güey Ya, güey Ah, tan rápido No estaban ahí No fui yo Aplicó la que yo aplico de impostor Por eso lo mató rápido ¿Qué? Espera que todos se fueran a ver Quien se quedaba solo con él Creyendo que no era Pero el impostor es Omar ¿Cómo lo va a matar Si no lo ha matado? ¿Le pudo haber puesto más de un impostor? Son dos ¿Qué bolas? Pigmentos llamados clorofilas Esas son las plantas Que sí sale de las fantasías ¡Plantation! Ay, tengo ameno con mi nada, güey Ay, no hiciste nada Se la llevan todos ¿Qué les digo? Que si quieran ir No lo sé Tú dime Las cosas chistosas Para afuera Que si quise hacer más Que si quise hacer más No, pero no me agradecí No, no, no Pero este no No he venido atrás No, no Ay, mamá está saliendo más No, no Ay, mi contraperio ¿Qué es? Hazme Ah, lo sacó este güero ¿Es eso una invitación? Bueno, si están abiertos Pues ahí En el centro No, pues también pichillero Lo mismo lo atrás también No, pues ¿En dónde? Aquí, en la cuenta Ah, pues por eso digan Quiero comer nada Pues tío Vamos ¿Tienes hambre? Sí O vamos rápido nosotros Vamos rápido Ya regresamos Sí En lo que desayuno Y te cambias Lo que quieras Parece Con esas tenis Parece que te caga Puntas de pato, güey Parece que se caga Qué divertido Es ese hijo Y de pingüino Y de león Mamón Yo de león Le hubiera perreado Ahora sí Ya se caló Me quema Me lastima Solo Omar Personas de todo el mundo Venían a pedirme fotos Y yo dije Soy International Ay, güey Es mi video favorito 2020 Soy International Uno de los favoritos Ya viste que Me puedo convertir En rockero ¿De qué hablas? Es que subí una historia Que le hago igual que Welcome to the jungle Me salió igual Eléntico Si hasta la güey Obvio No sé ustedes Pero a mí me gusta mucho Así, o sea Ver Hacia allá Y aunque haya mucho pasto Mucho así Y ve hacia allá Y también así como que me gusta Ese paisaje Lo disfruto mucho Después volteas Guau Una fábrica De De Condones De colores De condones ¿Esto? No entendí Pero había una estructura Ahí adentro ¿Cómo le explico a un muchacho? No puedo creer Que de volar No tenga el corte Que los cielos cruzan No sé Y te pasas un tope Y si vuela, Omar Esto lo tengo que ver No podrá Navegar Nunca ¿Dice nunca más? No podrá Navegar ¿Cuándo vamos a enfrentar De otro efecto Mandela? Güey, yo quiero ese bocho Lo compro en corto ¿En cuánto? Una coca Y un 8 Y un hot Si no, no ¿Por qué siempre quiere Comer todo con una coca? Yo no cheto Soy mi hot Le vendo unos chetos Y una coca Y si no acepta No Pongan en los comentarios Si a ustedes les gustan Los mariscos A mí no A mí sí A mí también Me gustan Bueno, sí me gustan Pero no soy una persona Que diga Guau Hoy sí me antojó Una mojara de 3 metros Ay, no, sí Con limón Ay, sí Ay, sí, qué digo Ah, chiste, no Yo no Yo no ¿Por qué le ponen a sus textos para publicitar sus locales una vieja en bikini? Porque son talleres mecánicos Pero era de comida Ah, caray Porque igual le venden pechuga Era de cocos Ah, ya entendí ¿Qué? Eran cocos, venían cocos Barras, barras Va a dar vuelta, ¿no? Barras, barras Pinsalas Tengo 20 pesos Y permiso hasta las 8 Que se arma Así que Cuidadito conmigo Que soy peligroso Chaval ¿Cómo te explico? No te lo has pasado, ¿verdad? No, le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablan de ellos Le importó un carajo No quiere saber de compromisos Ah, mira Yo lo tengo en el Forza, güey Ese carro yo lo compré en el InforSpeed Pues yo lo tengo en Hot Wheels Nada más echa la agüita En rojo y en gris Yo lo puse en color Acua ¿Cómo se llama la película En la que meten cosas en una caja Y se hacen reales? ¡GIGANTE! ¿Y yo? Ah, no mames Es que recuerdo La llave mágica Omar, si tuvieras una caja En la que metes cosas Y se hacen reales ¿Qué meterías? Es una caja Como de 20 centímetros Por 30 centímetros Es como una caja fuerte, ¿no? Más bien Es como un pequeño La cura del cubito No, o sea Pero las tienes en físico Como un carrito de Hot Wheels Sería real Ah Por eso No tienes la cura Eh, no sé Yo creo que un carro así Es un Hot Wheels Lo haría realidad Meto mi DeLorean Time Machine, Brenda O Tendría un mejor amigo Un juguete, un Max Team Ah, pobre Lo metería ahí Que dijera ¿Qué pago? Me meteré una Barbie Para tener a su novia fiel ¿Qué pasó, estúpido? Max, fuerza Ella sube el vidrio Sube el de acá Que ese sube Solo de en plan Mira, eh Lo subí yo Con mis poderes mágicos Solo de 안 Lo subí o, lo subí o, lo subí o, lo subí o lo subí Gracias por ver el video.